Revive lo mejor del gran chef gracias a Big Cola. Como ustedes saben, en esta competencia nos divertimos un montón. Y hacemos recetas espectaculares, increíbles. Y juntos vivimos el valor de compartir. Así que disfrutemos juntos de estos Big Momentos. Como cuando le di instrucciones a Josy para un buen amasado. Échale los 50 inmediatamente y amásalo con la mano. Porque esto no te va a ayudar. O como cuando vemos a los participantes muy nerviosos por la exigencia de los jurados. Dice que no está delicioso. Está muy exigente los jueces, muy exigente. Y uno de los Big Momentos más emotivos fue ver a los participantes dejar todo a un lado para ayudar a Sirena. Te lo agradezco, mía Lely. Qué lindo es compartir en este programa. A todos nos encantan los Big Momentos.